Música Que los gobernantes los matan de hambre Que la policía se asesina en lugar de cuidarse Que pobre mata el pobre en lugar de unificarse Que los gobernantes la fuerza que castiga al responsable Que los mamás me dicen que todos somos enemigos Pero si vamos avanzando pero para atrás Que se llama a mandanos del cielo de unión verdadera Que los gobernantes que sigamos atándonos de esta manera Que para mantener los dijeros con su fuerza Que el fin de amor y de verdad regalo en esta tierra Música Que giro la boleta no viene casada Vivir o morir es solo una cuestión de suerte Chiquito muere denutrido en un hospital Necesito con todos las alas que vuelan a roder Música 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 La verdad es que sigamos, cantando no te atare La verdad, la verdad, la verdad, la verdad, no te llevo un monito La verdad, la verdad, la verdad La verdad, la verdad La verdad, la verdad